Este documento está llegando a manos de muchos en Pérez Celedón, donde, al parecer, una persona de una supuesta constructora está cobrando hasta 100 mil colones para colaborarles a buscar ayuda ante el Instituto de Desarrollo Rural. La institución hace un llamado a la población para que no caigan en este timo y sean víctimas de estafa. Le piden que anote el nombre con apellidos, número de cédula, dirección y en qué beneficio desea el proyecto. Por esa razón, en el INDER desmintieron que se cobre por algún trámite. Por lo contrario, enfatizaron en que son gratuitos. Precisan que no están confeccionando listas de entregas de dinero a beneficiarios. Además, piden que denuncien a este tipo de personas para que otras no sean afectadas. El INDER recuerda a la población costarricense que todos sus servicios son gratuitos. Además, ninguna persona ajena a la institución está autorizada a realizar trámites de este tipo ante el Instituto. Tenemos reportes que personas inescrupulosas están cobrando hasta 100 mil colones por aparentes trámites que carecen de toda validez. Las denuncias se han presentado en Pérez, Celedón e incluso utilizan documentos del INDER. Precisan en la institución.